Está previsto que se lleve a cabo a finales del mes en curso el juicio de fondo contra cuatro implicados en robo realizado dentro del establecimiento de seguridad Dominican Watchman en esa ciudad. A la salida del aplazamiento, el propietario de la agencia y su abogado se mostraron seguros del proceso judicial. Existe prueba que lo vincula de manera directa y con probabilidad va a ser condenado por ese caso, por asociaciones malhechores, tentativas de homicidio, lo que es robo a mano armada, que es atraco, hay todos los elementos de prueba ahí en el proceso. Ellos aplazaron a la audiencia para el próximo día 24, 1 y 24, porque faltó notificar las cuatro personas que están acusadas. Recordamos que el hecho donde una persona resultó herida ocurrió en septiembre del pasado año. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.